Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero comentarles acerca de un video documental muy interesante llamado Ricardo Salinas, constructor de realidades, publicado en la plataforma de YouTube en este mes de octubre del 2022. Aquí se narra la trayectoria del empresario Ricardo Salinas Pliego, actualmente propietario de Televisión Azteca y de las tiendas Electra, entre muchos otros negocios. Esta historia puede arrancar cuando el señor Hugo Salinas Price le pasa la estafeta a su hijo Ricardo Salinas Pliego para que sea director de las tiendas Electra. Ricardo era aún muy joven, creo que todavía no cumplía ni siquiera 30 años, pero ya demostraba un gran empuje para los negocios. Eso fue en los años 80. En el año 93, siendo presidente de México Carlos Salinas de Gortari, éste comenzó a vender varias empresas propiedad del gobierno, entre ellas una televisora llamada Imevisión. Aquí Ricardo Salinas comenzó a reflexionar. Él pensaba que el hombre más rico de México era Emilio Azcárraga, propietario de Televisa y por lo visto este señor no trabajaba mucho porque era dueño de un monopolio. Entonces Ricardo pensó que aquí podría haber un buen negocio. En este documental descubriremos cómo fue que Ricardo Salinas fue reuniendo dinero, a quien le pidió prestado, con quien habló, de quien se hizo socio para poder hacerse, para poder comprar la televisora del gobierno y por fin lo logró en el 93. Un comentario aparte mío es que en esa época mucha gente estaba en contra de esto porque pensaban que una televisora, un medio de comunicación es una empresa muy importante con mucha influencia y no puede quedar en manos de alguien que no tenga ninguna experiencia en medios de comunicación, como era el caso de Ricardo Salinas. En el sexenio que siguió de Ernesto Cedillo, este presidente no quería a Ricardo Salinas y entonces lo que hizo fue hablar con el millonario Carlos Slim, el empresario, para decirle mejor tú quédate con la empresa, con la televisora de TV Azteca y en este inter también se le sumó Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa y le echaron montón a Ricardo Salinas Pliego para intentar quitarle la televisora. Vamos, él tuvo que ir hasta la procuraduría a declarar como si fuera, como si hubiera cometido algún delito, lo acusaban de ser socio del expresidente Carlos Salinas de Gortari y él lo que dijo era algo muy obvio, quien es socio de expresidentes es Emilio Azcárraga de Televisa porque entonces y todavía hoy uno de los principales socios de Televisa se llama Miguel Alemán que es hijo de un expresidente. Por cierto, este hecho, este escándalo fue llamado la guerra de las televisoras, así lo pueden poner en Google para enterarse de todo este asunto. En el año 2000 ocurrió una tragedia con el asesinato, casi una ejecución de Paco Stanley, un conductor muy famoso que trabajó mucho tiempo en Televisa y actualmente y en ese momento estaba en TV Azteca. Ricardo Salinas casi casi acusó a cuadro al gobierno de ser, de tener una gran ineptitud para la seguridad pública y entonces lo llamó el presidente Ernesto Zedillo para cagotearlo. Aquí se habla del hecho conocido como la toma del cerro del Chiquihuite, existía el canal 40 de televisión con alcance regional, su dueño se asoció con Ricardo Salinas para crecer, sin embargo este dueño tuvo serios problemas con la ley y se armó un gran alboroto. En lo alto del cerro existía, existe una antena de televisión, un transmisor y del cual quisieron despojar a TV Azteca y se armó un gran relajo. Es un asunto muy enredado que los invito a conocer, la toma del cerro del Chiquihuite y actualmente está vigente el canal de televisión, ahora se llama ADN 40 y es parte de Televisión Azteca Grupo Salinas. Cuando llegó a la presidencia Vicente Fox, Ricardo Salinas le propuso crear un banco para la gente más humilde, el Banco Azteca y le dijeron que sí, aunque enfrentó muchísimos problemas, pero por fin lo logró y es un banco del cual Ricardo está sumamente orgulloso porque es el concepto de crear una banca, de dar financiamiento para la gente humilde que por lo común no tenía y sigue sin tener acceso a la banca comercial común. De las tiendas Electra, entre los muchos productos que ofrece televisiones, estufas, refrigeradores, destaca en este documental un producto, las motocicletas itálicas. Él explica que más que un medio de transporte es un medio para emprender y para superarse, tanto así que tiene una fábrica donde ensambla este producto en México. Por último, se comenta de la empresa Total Play dedicada a ofrecer servicios de internet y otros derivados gracias a la fibra óptica y sobre todo al empuje de Ricardo Salinas Pliego. Y es así como este video narra la trayectoria empresarial de principio a fin. En este video llamaron mucho mi atención las reflexiones que se hace en torno a la televisión, a su importancia para informar, educar, entretener y lo complicado, lo malo que era tener un monopolio como Televisa. Y bueno, TV Azteca siempre estuvo combatiendo contra eso, sobre todo al principio. También uno puede, toda esta historia es narrada en buena parte por los directivos de grupos Salinas. Hay personas que se encargan de las finanzas, de las relaciones públicas, de la mercadotecnia, de las relaciones internacionales o con los gobiernos, un equipo de primera. Tan solo basta ver su vestuario, sus trajes, sus camisas, su peinado, su forma de hablar, su retórica. Todo es impecable. Entre ellos, para mí destacan dos personajes. No recuerdo su nombre porque son extranjeros. Los voy a poner aquí. Ellos le ayudaron a Ricardo Salinas a crear la estructura organizacional, a crear el organigrama de esta gran empresa. Y ellos todavía siguen siendo asesores actualmente. Y por último, para concluir, yo creo que este documental es una fuente de información válida y muy relevante para conocer un poco más de la historia de los medios de comunicación en México. Ricardo Salinas es un personaje muy polémico, está muy activo en redes sociales. Últimamente se ha entrevistado con varios influencers relevantes en México. Por eso yo recomiendo esta semana observar detenidamente y analizar este video. Ricardo Salinas, constructor de realidades. Yo soy Ricardo Ramírez, nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias!